Bienvenidos a nuestro webinario, incrementando la eficiencia para hacerlo más, mantener la disponibilidad a la seguridad de los trabajos. Bueno, y antes de empezar, quiero mostrar algunas diapositivas de mantenimiento. Entonces, el webinario de hoy tiene interpretación simultánea entre inglés, español y portugués. Así que, por favor, seleccionen su idioma por medio del botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla y pueden seleccionar el idioma que quieren seleccionar. Si son trilingües, bueno, pueden escuchar todo en el idioma original. Y por favor, compartan sus preguntas, sus comentarios con nosotros en el chat. Pueden ingresar sus preguntas en el idioma que lo prefieran. Vamos a poder manejarlo y al final de la discusión, el panel, vamos a tener algo de tiempo para preguntas y respuestas y vamos a ver algunas preguntas de la audiencia. Y con eso, quiero pasarle el micrófono a Brian Motherway, el jefe del Departamento de Eficiencia en la agencia. Gracias, Edith. Buenos días a todos. Es un placer tener a todos ustedes aquí con nosotros. Vemos a varias personas que siguen uniéndose. Es un gusto. Entonces, para mis amigos de toda la región latinoamericana, bienvenidos. Estamos fascinados de estar trabajando en estos temas con todos nuestros amigos y colegas en Latinoamérica. Y les decimos buenos días a todos. Y estamos viendo con mucho gusto este comentario, esta plática. Y tenemos algunos elementos claves, sobre todo de las políticas de eficiencia, que puede hacer mejorar la vida de las personas. De hecho, ya están mejorando las vidas de las personas. Y cómo hacer eso desde hace ya mucho tiempo. Edith, nuestro equipo ha estado estudiando esto con más detalles. Ya escucharon también de varios expertos clave que están trabajando en la región. Y quiero agradecerlos a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy para esta plática. ¿Por qué estamos viendo los beneficios sociales de la eficiencia energética? Bueno, primero que todo, sabemos que es importante seguir haciendo un caso para políticas más robustas en cuanto a energía limpia, energía renovable. Tenemos que enfocarnos en diferentes tipos de aspectos de donde tenemos nuestra energía. Y a veces no vemos cómo es que se utiliza la energía, haciendo más eficiente, más costeable para la gente. Y si podemos recordar a todos los actores principales, los que hacen las políticas, de por qué los beneficios de la eficiencia energética relacionando a la creación de trabajo. Va a ser la energía más costeable, más saludable, más productiva, más competitiva, más segura. Entonces, todos estos aspectos nos recuerdan por qué tenemos que tener este foco en energía eficiente. Y todos los que están aquí saben que llamamos eficiencia energética a los combustibles y cómo es que podemos manejar acciones más eficientes en cuanto a estos temas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener justamente un recordatorio de por qué esto es muy importante. Y segundo, también es muy importante ver cómo el diseño de las políticas puede maximizar los beneficios. Entonces, vayan, no de una manera incidental, sino también asegurar que la gente se beneficie al máximo desde la creación de empleos, la reducción del uso, costos, desarrollo en general y también en la distribución. Así que podemos aprender de los que están desarrollando las políticas para asegurar que estamos beneficiando de manera adecuada a las comunidades y que haya una distribución equitativa. También relacionada con el costo. Así que es muy importante el analizar qué es lo que ha sucedido tal que las nuevas políticas que se van a implementar sean aún mejor y traigan los mejores beneficios para las personas y sobre todo a los que las tienen más. Y resulta que esta mañana verdaderamente hay beneficios importantes con la eficiencia energética. Trae múltiples ganancias en términos de hacer mejorar la vida de las personas, crea empleos, crea empleos locales con más o menos habilidades por la estructura del sector en la manufactura. También hace que se reduzcan las cuentas de la luz y esto es tener acceso a la energía, a una energía asequible y que, bueno, pueda haber algo de aire fresco, de lugares muy calientes y al revés. Así mejorar la vida, ser más móviles, tener acceso a mejor educación y trabajo. Y van a ver ejemplos de todo esto. Requiere un buen diseño y hablar también de un buen diseño puede maximizar estos beneficios. Y no recuerda por qué tenemos estas políticas. No son aspectos técnicos, sino sociales. Diseñamos las políticas para que mejoran las vidas de las personas, para mitigar los efectos del cambio climático, pero también para mejorar el desarrollo económico y social, para eliminar la pobreza y la inigualdad. Y esto es un actor principal, esta creación de energía. Así que hay mucho que aprender de la región, dentro de la región. Vamos a aprender los unos de los otros el día de hoy. Así que qué gusto tener invitados de varios lugares en la región y así poder. Nuestro trabajo aquí en la IEA, bueno, es tener estos trabajos en todo el mundo. Y el evento de hoy es justamente parte de una serie de eventos que se enfocan en alguna de las personas y en los aspectos sociales de la energía limpia. Y de alguna manera van a buscar, fomentar estas pláticas. Es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Y también vamos a estar hablando, hacer algo del trabajo que sigue por parte de esta agencia. Y actualmente, bueno, tenemos algunos análisis del mercado para ver exactamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que la gente está haciendo, cómo es que esto está afectando las preguntas acerca de la accesibilidad. Y desde luego, muchos de ustedes van a estar con nosotros, pero también saben que, bueno, los equipos que actualmente están enfocándose en los reportes regionales, viendo a Latinoamérica. Y desde luego que vamos a tocar todos estos temas. Entonces, de verdad, estoy con mucho gusto para escuchar todas estas pláticas. Gracias a todos los que están aquí con nosotros. Y bueno, y con eso, bueno, espero que esta plática sea maravillosa y gracias. Gracias, Brian, por esas indicaciones. Y ahora voy a ir a español, porque no hablo portugués. Me llamo Edith Byerson. Soy analista en la División de Eficiencia Energética, en la Agencia Internacional de Energía. Y bueno, voy a presentar algunas de las conclusiones principales del reporte que acabamos de publicar hace unas pocas semanas sobre el pulsando eficiencia energética para avanzar la accesibilidad, seguridad y empleos en la región de América Latina. Primero, me gustaría comentar sobre el enfoque de informe. Este informe recoge resultados de políticas y programas de eficiencia energética a través de la región que han avanzado los siguientes temas. Nos enfocamos en esos cuatro temas, dándonos cuenta de que la eficiencia energética conlleva otros beneficios. Los temas en los que nos enfocamos hoy son la asequibilidad y acceso a servicios energéticos, especialmente en hogares, ahorro en los presupuestos públicos, tanto al nivel nacional como al nivel subnacional, como al nivel de estados y municipios, la seguridad energética al corto plazo como respuesta a situaciones críticas, y daré en breve un ejemplo, y también la seguridad entendido a largo plazo. Y finalmente, también hablaremos de empleos de hoy, los empleos que la eficiencia energética está creando hoy día, pero también pensando en las carreras del futuro, hacia dónde vamos en cuanto a los trabajos que se están desarrollando a partir de ahora. Ahora, ¿cuáles serán los objetivos del análisis? Primero, quisiéramos fortalecer el entendimiento de cómo la eficiencia energética está apoyando prioridades políticas. Como muchos de nosotros sabemos, la eficiencia energética es un tema transversal, que toca muchos temas y muchas prioridades, no solo energéticas, pero también sociales y medioambientales y otros. Entonces, lo que queríamos hacer era investigar dentro de la región dónde está la eficiencia energética apoyando estas prioridades políticas y, pasando al segundo punto aquí, ampliar la comunicación de estas experiencias. También, a través de la investigación, hemos desarrollado algunas recomendaciones basadas en las experiencias que hemos visto y también los potenciales que vemos que siguen para realizar. Algunas palabras sobre el proceso. Este reporte es un poco diferente de algunos de los informes que publica la agencia, en que no representa los resultados de una modelación, sino que realmente es el resultado de una investigación, de varios diálogos con gobiernos, ministerios, agencias y otras partes interesadas dentro de la región para entender los resultados que está conllevando la eficiencia energética, tanto las políticas públicas como varios programas en la región. Entonces, nos basamos en datos oficiales, por ejemplo, en Brasil y en México, donde tenemos una gama de datos bastante completa. Nos basamos en un análisis de composición que nos da algunos resultados macro, para decirlo así. Pero también nos basamos en varios informes sobre los avances de las políticas públicas y también informes sobre programas y proyectos. Y también quisiera sobrallar que el enfoque es en resultados realizados y reportados. Como bien sabemos, no se puede presentar lo que no se ha medido. Entonces, aquí realmente pusimos el enfoque en lo que se ha medido para mostrar los beneficios que se han realizado y que se pueden mostrar como ejemplos de cómo podemos, a través de la eficiencia energética, avanzar prioridades políticas y las prioridades en las que nos enfocamos en este informe y en la discusión de hoy. Ahora, voy a presentar algunos ejemplos del informe, pero también quisiera explicar que hay muchos más ejemplos dentro del informe y que también hay una bibliografía organizada por País que presenta todos los ejemplos con enlaces, con más información de los ejemplos que se presentan dentro del informe. Así que hay mucho más información dentro de la publicación y les invitamos a visitarla en nuestra página web. Entonces, en el tema de asequibilidad y acceso, el primer ejemplo aquí viene de México, donde se ha hecho un análisis muy interesante que presenta la correlación entre las más de tres décadas de normas mínimas mexicanas y durante este tiempo el aumento de acceso a refrigeradores y lavadoras en el país que ha aumentado un 20% durante este tiempo. Y al mismo tiempo vemos que el consumo promedio de electricidad se ha reducido un 17%. Entonces, hay dos mensajes importantes aquí. El primero es el acceso. A veces cuando hablamos de la eficiencia energética hablamos de ahorros en comparación con el nivel de consumo que se ve ahora. En este ejemplo, también hablamos de acceso como primer acceso para hogares que no tenían antes refrigerador y lavador. Ahora lo tienen y lo tienen con un gasto menor de lo que se vería sin las normas mínimas que impulsan un mercado de electrodomésticos más eficientes. Y el segundo es también que esta reducción en el consumo promedio de electricidad también se ve gracias a programas de cambio de equipos. Entonces, hay muchas partes aquí que se están moviendo, pero se ve el papel muy importante de las normas mínimas que impulsan el mercado hacia electrodomésticos más eficientes. Vemos el aumento en acceso a estos servicios. Finalmente, tenemos refrigeradores porque se necesita la refrigeración, lavadoras para tener ropa limpia. Entonces, esos son servicios muy importantes y fundamentales. Y también vemos que hay un beneficio en cuanto a un consumo promedio más bajo que también significa cuentas más bajas para los hogares. El segundo ejemplo viene de Brasil, del programa de eficiencia energética, que es un programa apoyado por las empresas distribuidoras de distribución eléctrica en el país. La mayoría de los programas que se han implementado, seguramente vamos a escuchar más sobre este programa en la discusión, se ha realizado en hogares con bajos ingresos. Esos proyectos han ahorrado unos 30 kilovatoras por hogar, que representa alrededor del 15% del consumo medio de electricidad de un hogar con bajos ingresos. O sea, es un ahorro importante. Y el tercer ejemplo aquí es el de Chile, que ha implementado un programa de subsidios para el aislamiento de viviendas existentes vulnerables. Y lo interesante aquí es, primero, que realmente han llegado a un número muy importante de familias que se beneficiaron del programa. Aquí vemos casi 33 mil familias se beneficiaron del programa. Pero también es interesante desde el punto de vista de lo que comentó mi jefe Brian Motherway, que este programa llega hasta alcanzar el estándar térmico mínimo exigido por la reglamentación térmica para vivienda nueva. Y como se enfoca en familias de bajos ingresos, familias vulnerables, pues también asegura que estas familias benefician de la política pública que existe en el país para mejorar la eficiencia de la vivienda. Y también resulta en cuentas más bajas para la calefacción y enfriamiento de espacios. Ahora, cuando hablamos del presupuesto público, también vemos muchos ejemplos de cómo los programas de eficiencia energética han ahorrado el presupuesto público. Aquí otro ejemplo de México, donde el programa de eficiencia energética en la administración pública federal ha realizado en los últimos 10 años un ahorro importante a través de medidas de eficiencia energética en edificios y flotas de vehículos. Este programa, quiero comentar, existe hace mucho más de 10 años, pero esta cifra viene de un análisis de los últimos 10 años. Otro ejemplo diferente, pero también muy interesante, es un ejemplo de un municipio, la ciudad de Guarulhos, Brasil, que ha implementado, ha tomado un enfoque integral. Ha implementado unas siete acciones, entre ellas se ha enfocado en el alumbrado público, alumbrado en hospitales, calentadores de aguas solares, en viviendas sociales públicas y también abastecimiento de agua municipal. Y este programa otra vez ha realizado un ahorro significante de energía y también se recuperaron los gastos en unos cinco años. Hay dos ejemplos aquí también del transporte público, hay muchos ejemplos en la región de cambio en hacia la electrificación de los autobuses en algunas ciudades. Aquí tienen un ejemplo de Chile, de Santiago de Chile, donde se ve que los costos de energía para autobuses eléctricos son hacia 65% más baratos que para los diésel y también se va a costes menores de mantenimiento. Y en Uruguay, otro ejemplo un poco diferente, el análisis también muy interesante, donde el 4% de la floca de autobuses ha sido reemplazada por buses eléctricos, de diésel a eléctrico. Lo que es muy interesante aquí es que es un ejemplo de orientar el apoyo público hacia alternativas bajas en carbono. Así que el apoyo aquí es equivalente al subsidio para combustible que se paga durante la vida útil de un autobús diésel, pero se está dando a una solución baja en carbón que son los autobuses eléctricos. Uruguay tiene una red bastante descarbonizada. Red eléctrica bastante descarbonizada. Cuando hablamos de la seguridad energética, aquí ven el ejemplo de Brasil, que es el ejemplo, yo diría, mayor ahora en la región, que tuvo un crisis energético hídrico muy importante en el año 2021, que necesitó algunas medidas al lado de la demanda para evitar problemas más graves en el sistema y también evitar costos más altos. Entonces, aquí dos ejemplos. Uno es una reducción del consumo de energía en hogares principalmente mediante incentivos de precios y campañas de información. Y también vemos el liderazgo del sector público. Los edificios federales recibieron el mandado de reducir su consumo y recortaron su demanda en un 21 por ciento durante los meses claves de esta crisis. También es muy importante ver las políticas de eficiencia energética en el contexto de la seguridad energética a largo plazo. Aquí tres ejemplos. Uno de la importancia de estándares para motores eléctricos en Brasil, que se espera va a generar un ahorro muy importante durante entre los años 2019, 20 y 30. En Uruguay, un ejemplo programático del Programa Nacional de Iluminación, que ahorró el equivalente de un por ciento del consumo eléctrico total en el sistema, en el país. Entonces, se puede imaginar que esto también significa un costo de generación, transmisión, distribución de electricidad evitada. Y finalmente, en Brasil, el programa de eficiencia energética, que ya he mencionado, junto con el programa Procel, que es el otro programa principal de eficiencia energética en el país, que han, en conjunto, ahorrado más de 12 mil gigawatt horas de electricidad al año durante la última década, lo que equivale a 82 por ciento de todo el consumo de energía solar fotovoltaica en el país en 2021. Otra vez, una comparación que acerca un poco el beneficio de eficiencia energética en términos del sistema eléctrico. Y finalmente, también hablamos de empleos y de carreras y de caminos hacia carreras del futuro. Entonces, aquí ven que, según el informe de la agencia, sobre el empleo en el sector energético al nivel global, la eficiencia energética representa unos casi 11 millones de puestos de trabajo. En América Latina, los empleos directos relacionados a la eficiencia energética representan alrededor de 8 por ciento de los empleos del sector energético, que ya es una cantidad bastante importante. También es importante destacar que la mayoría de esos empleos se encuentran en los sectores de construcción y la industria manufacturera. Hay un reporte muy interesante de la Organización Internacional de Trabajo, ahora hablando de carreras de futuro, que tiene un escenario de descarbonización que incluye un fuerte componente de eficiencia energética, donde vemos un potencial de crear 15 millones de nuevos empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030. Muchos de ellos, otra vez, en estos sectores principales de construcción y manufactura. Y hay realmente, este es un área de investigación muy importante y también muy importante desde el punto de vista de la política pública, con muchas oportunidades que incluyen aquí algunas áreas, pero no todas, como la acreditación de edificios verdes, tales como LEED, BREEM, Casa Verde, que crean nuevas oportunidades de empleos, la gestión energética en la industria y en los edificios, y también las tecnologías digitales, que nos dan una mayor disponibilidad de información y mayor posibilidad de flexibilizar la demanda y de construir un sistema eléctrico más flexible y más renovable. Finalmente, tenemos unas recomendaciones. Yo diría que las recomendaciones son amplias, pero importantes. Primero, reconocemos que ya existen estructuras de políticas públicas, de gobernanza, para realizar la eficiencia energética en muchos países de la región. La recomendación es que hay una oportunidad para fortalecer esas estructuras, para acelerar y ampliar los ahorros energéticos. Y hay también en el informe algunas cifras sobre los potenciales que se han identificado y que todavía existen para realizar. También es importante enfocarse en las oportunidades para crear políticas innovadoras. Y esas pueden incluir temas como superar la brecha hacia el acceso de energía y servicios energéticos con la ayuda de programas de eficiencia energética, haciendo este enlace entre la eficiencia y la asequibilidad. También para desarrollar programas de capacitación, que es un tema importante si hablamos de cargas del futuro. Y finalmente, pero no últimamente, también hay mucha oportunidad para desarrollar políticas públicas que pueden realizar el potencial de flexibilizar el uso de energía con la ayuda de tecnologías digitales, que también es un tema que la agencia está trabajando en bastante detalle. Finalmente, una conclusión y recomendación muy importante es la importancia de los datos y de medir y seguir los resultados de las políticas públicas y de los programas. Finalmente, muchas veces falta esta información. No fue fácil encontrar los ejemplos que hemos mostrado en este informe. Los empleos, por ejemplo, son un sector donde realmente falta mucha información y es una área donde también vemos mucho beneficio en desarrollar y un poco más espacio para hacer más, para seguir más estos beneficios de los programas de eficiencia energética, para mejor comunicarlas y para mejor vincularlas a otras prioridades de los gobiernos en la región. Entonces, con esto, muchísimas gracias por su atención. Les invitamos a ver el reporte y le paso la palabra a mi colega Ana Lepure, que es consultora de la Agencia Internacional de Energía en México, y a las personas que son mucho más importantes que yo, que realmente son responsables de la implementación de esos programas que presentamos en el informe. Muchas gracias y Ana, te dejo la palabra. Muchas gracias, Edith. Gracias por la presentación. Estamos muy honrados y agradecidos el día de hoy por contar con tres grandes expertos de dos países que ya he hecho mención, Edith, en su presentación, como son Brasil y Uruguay, así como de la organización regional tan importante como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Le doy la bienvenida y agradezco a todos los que están conectados. Le doy la bienvenida a Carmen Silva Sánchez. Ella es encargada del programa de eficiencia energética de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil. También tenemos con nosotros a Carolina Mena. Ella es gerente de demanda, accesos y eficiencia energética del Ministerio de Industria y Energía y Minería de Uruguay. Muchas gracias, Carol. Y también contamos con la asistencia de José Antonio Urteaga, especialista senior de eficiencia energética en el Banco Interamericano de Desarrollo del BID. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Hemos preparado algunas preguntas, sobre todo para ahondar en esto que nos presenta Edith, de la relevancia de cómo los gobiernos y también cómo los ciudadanos podemos utilizar la eficiencia energética para las transiciones que tenemos en la región. Entonces, me gustaría mucho poder empezar con Carmen. Carmen, bienvenida. Edith nos platicaba que el programa de eficiencia energética va a cumplir 20 años de implementación y sabemos que próximamente publicarán este informe que analiza todo lo que ha realizado Anel en estas dos décadas. ¿Nos podrías compartir un poco alguna de las principales conclusiones o contribuciones que tienen como resultado de este análisis y cómo ha contribuido exactamente el programa desde la perspectiva de seguridad energética? ¿Sin perspectiva? Sí, por supuesto. Buen día, buenos días. Sí, por supuesto. Buenos días. Voy a hablar en portugués. Gracias, Ana, por la pregunta. Es muy interesante. Y de hecho, la participación del PE en esas acciones de eficiencia energética resaltadas por el informe. El programa de eficiencia energética regulado por Anel fue establecido por una ley del año 2000 que estableció la obligatoriedad de inversiones en programas de eficiencia energética en el uso final por parte de las empresas brasileñas y distribuidoras de energía eléctrica. Y esa ley también estableció que a Anel le toca reglamentar para implementar el programa. Entonces, al conmemorar los 20 años, el programa ya había pasado por una serie de alteraciones legales y reglamentadas. Entonces, identificamos la necesidad y la oportunidad de hacer una evaluación del PE. Ya había pasado 20 años, ya estaba maduro. Y de hecho, 20 años es un periodo de conmemoración, ¿no? Bueno, recordando que desde la implementación del PE ya se habían concluido más de 5.000 proyectos y tenemos inversiones anuales en el PE del orden de 120 millones de dólares. Son 604 millones de reales. Y tenemos resultados energéticos muy significativos, como está en el informe del tema de bajo ingreso y otros resultados, ¿no? Pero la evaluación, haciendo una evaluación más sistemática, primero una recopilación de información sobre el programa, ahora una memoria para que los conocimientos y evidencias fueran estructurados, sintetizadas y analizadas y brindando recomendaciones de perfeccionamiento. A cada perfeccionamiento hacemos ese estudio, pero de hecho queremos hacer un estudio más amplio. Y en esa oportunidad tendríamos también la oportunidad de vislumbrar los efectos directos e indirectos del PE, los cuales estamos mirando ahora en la fase actual del proyecto. Ese proyecto se está ejecutando por la Fundación Getulio Vargas, una institución de gran reputación en el país con un apoyo financiero de la agencia alemana GIZ. Estamos utilizando una metodología ya consolidada que se basa en un documento del gobierno federal brasileño que se llama Evaluación de Políticas Públicas y Guía Práctico de Análisis. Con base en esa metodología, la evaluación se dividió en tres aspectos. En realidad, cuatro aspectos, porque tuvimos ahora un acrésimo que se refiere al bajo ingreso, pero la evaluación buscó hacer una evaluación ejecutiva y amplia una evaluación de implementación del programa, una evaluación de resultados y una evaluación de impactos en los proyectos de bajo ingreso que tiene una participación muy significativa y se está ejecutando. El resultado de esa evaluación, entonces, permitirá que constatemos con datos con base en evidencias y una solda metodología y un evaluador independiente cuál es la eficacia y perfeccionamiento posible del PE para cumplir con su propósito. Al final del proyecto, entonces, pretendemos evaluar o testear un modelo lógico que se identificó para el programa, que prácticamente es una hipótesis con la cual trabajamos. Si las distribuidoras de energía eléctrica realizan inversiones en proyectos dedicados al aumento de eficiencia energética, entonces habrá ahorro de consumo de energía en el país y retirada de demanda en el horario pico en el sistema interconectado nacional, que son evidencias que ya monitoreamos desde el comienzo del programa, pero también esas inversiones llevan a la postergación de la necesidad de expansión del sistema de energía eléctrica, a la sostenibilidad del mercado de eficiencia energética, a generación de nuevos empleos y reducción de la emisión de gas de efectos invernadero. Entonces, son efectos indirectos que estamos levantando en el proyecto. Por lo tanto, queremos mostrar esos resultados previstos para este año, pero todavía en este segundo semestre tenemos efectos directos mapeados, los indicadores de coste e indicadores económicos, incluye las esculturas del programa, que son de... Tenemos las regiones y estados que recibieron el proyecto, los equipos e indicadores energéticos. Como algunos efectos indirectos, como mencioné en la propia hipótesis y modelo lógico, queremos brindar el impacto del programa en el mercado de empresas ejecutoras. También con las empresas, cuánto que las empresas fueron generadas y están asociadas a su mantenimiento en el mercado, al programa, al mercado de equipos y cuánto realmente el programa promueve en términos del crecimiento del mercado de equipos, de aire acondicionado, refrigeradores, etcétera. Y también el mercado laboral, un enfoque en la generación y calificación de empleos, especialmente en las empresas ejecutoras que prestan servicios a los ejecutores y distribuidores de energía para implementar los proyectos del PE. En el segundo semestre, entonces ya tenemos una agenda junto con la Agencia Internacional de Energía y vamos a divulgar estos resultados de una manera amplia para todo nuestro público, ¿no? Bueno, este es el tema principal de nuestro proyecto de evaluación del programa y finalizando, en términos de la seguridad energética, bueno, ya hemos identificado que el PE tiene un papel muy importante en la seguridad energética del país a corto y largo plazo. A corto plazo tenemos ya identificados que el PE redujo un 0,5% del consumo de energía eléctrica en Brasil basado en los datos de 2017. Por ejemplo, el consumo de energéticos del país en 2022 fue 67 gigavatios. En promedio es un valor representativo, ¿no? para promover y asegurar, de hecho, el servicio al mercado brasileño. Y también, además de acciones, tenemos algunas específicas del PE que son para largo plazo, que son proyectos educacionales y recursos para campaña de concienciación. y buscamos inversiones en cambio en el comportamiento del consumidor a través de concienciación y educación. Este es el papel también del PE en términos de seguridad energética. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. La verdad es que ahora estamos más ansiosos de ver los resultados de este informe. Porque efectivamente, muchas de estas cosas que estás mencionando, creo que los países alrededor de Latinoamérica quisieran tener más información de cómo pueden ellos también actualizar sus programas y poderlo implementar, ¿no? El tema de seguridad energética, pues es un tema ahorita crucial en el momento. Tengo algunas preguntas que quisiera hacerte de continuación, pero si te parece bien, termino de dar una ronda de preguntas y regreso para poder preguntarte cosas sobre toda la cantidad de financiamiento que estuvo asignado en el programa. Si puedo, entonces me muevo ahora con Carolina. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Caro, gracias. Buenos días a todos y buenas tardes para los que están ya en la tarde. y muchas gracias, bueno, por la invitación a participar, a compartir la experiencia de Uruguay y también a escuchar la experiencia de Brasil, que es sumamente interesante y nos muestra todo lo que tenemos por delante algunos países todavía. Muchas gracias, Carolina. No, pues también queremos escuchar de ustedes. La verdad es que el caso de Uruguay es muy, muy interesante también. Todos los casos que están dentro del reporte, la verdad que es mucha información del trabajo que se ha hecho en los últimos años, desde algunos ejemplos desde hace 30 años, como ahora otros más recientes. El caso de Uruguay, la verdad, es un líder mundial de penetración de energía ólica en su matriz energética. Y si pudiéramos saber un poco más cómo ha sido el papel que ha jugado la eficiencia energética para avanzar en esta transición energética en Uruguay. Bien, perfecto, Ana. Sí, como ya habrán escuchado muchos, en otras instancias en las que Uruguay presenta su caso, en el año 2008 se presentó en Uruguay una política energética que tenía un horizonte al 2040 y que se planteaba con cuatro ejes estratégicos. Entonces, estos ejes abarcaban, bueno, por un lado, la diversificación de la matriz energética, pero también iban acompañados de la promoción del uso eficiente de la energía y del acceso a la energía en condiciones de seguridad y aseguridad por parte de toda la población. Perdón, Karol, que te interrumpa. Me parece que alguien tiene abierto un micrófono. Matthew, me parece. Muchísimas gracias, Karol. Perdón. No, por favor. Listo. Adelante. Bien. Como comentaba, bueno, esta política energética de Uruguay que se planteó en el 2008 tenía cuatro ejes estratégicos. Y dentro de ellos combinaba, bueno, la apuesta a la diversificación de la matriz energética, la apuesta a la promoción de la eficiencia energética y también a asegurar las condiciones de acceso y seguridad de la energía por toda la población, haciendo foco también aquí en las poblaciones de menores recursos. De alguna forma, ya esta política tenía una visión de desarrollo sostenible del país en términos de energía, ¿no? Un hito siguiente muy importante fue luego en el 2010 que esta política fue aprobada por una comisión multipartidaria que estaba integrada por todos los partidos políticos que en ese momento tenían representación parlamentaria. Y esto para nosotros es muy importante porque pasa a ser una política de Estado y pensando las inversiones y las apuestas en energía en el largo plazo que es tan importante en estos temas, ¿no? Hoy estamos a 10, 15 años de esa política y tenemos logros que realmente se ven y son compartidos y era esto que tú decías, Ana, donde Uruguay es hoy reconocido por la alta participación de energías renovables no convencionales en su matriz y con una matriz de generación eléctrica que para el año 2019-2020 superó el 98% de participación de las energías renovables. Fue un proceso que fue de alguna forma acelerado y exitoso, ¿no? Porque la gran incorporación fue en un corto plazo de 10, 15 años en los cuales pasamos de ser un importador de energía eléctrica a ser un exportador neto de electricidad. Y a su vez, si lo miramos a nivel de la matriz de abastecimiento o matriz primaria, se redujo de un 60% de participación de combustibles fósiles a un 40%. Y cabe destacar lo importante que es porque para nosotros las fuentes fósiles son fuentes que son importadas. Entonces tiene un impacto muy grande a nivel de divisas y de soberanía energética para el país, ¿no? Estos son algunos hitos importantes y resultados que vemos en términos de oferta de energía que se ha avanzado. Pero por otro lado, tenemos el eje de demanda de energía y ahí el foco de eficiencia energética, ¿no? Como este proceso de incorporación de energías renovables a gran escala ha sido acompañado por políticas de impulso a eficiencia energética en el uso final de la energía. Y esto con dos focos. Uno es, bueno, optimizar las inversiones en generación que tiene que hacer el país, ¿no? Toda aquella energía que no se consume, no tenemos que generarla y esto es lo mejor que podemos tener. Y por otro lado, considerando también desde el punto de vista de los consumidores, donde lo que apuntamos es a una mejora de la competitividad de los sectores económicos, a una reducción del gasto de las familias en energía y buscando esto de primero identificar qué oportunidades de eficiencia energética hay en el consumo de energía para luego sí analizar cómo se puede avanzar en sustituir también el consumo de combustibles fósiles en los usuarios finales, ¿no? Entonces, allí en eficiencia energética uno de los hitos importantes y que también nos ha permitido la continuidad en la implementación de estas políticas fue en el 2009 la aprobación de la Ley de Uso Eficiente de la Energía. Esta ley declara el uso eficiente de la energía de interés a nivel nacional y en su definición abarca no solo lo que puede ser la definición clásica de eficiencia, sino que también consideramos que todos estos proyectos que incorporan energías renovables para sustituir en el uso final combustibles fósiles o incluso energía de la red son también considerados eficiencia energética, ¿no? Y eso realmente es algo bien particular en su momento que se dio y novedoso que también busca esta sinergia entre energías renovables y eficiencia energética en términos generales. Y otras cosas importantes de esta ley, bueno, por otro lado, establece el compromiso del Poder Ejecutivo de elaborar un plan nacional de eficiencia energética, de definir una meta de energía evitada a alcanzar año a año y para el periodo del plan y también complementariamente define la creación de un fiecomiso y esto nos asegura a nosotros un presupuesto anual que podemos implementar para impulsar políticas de eficiencia energética año a año en el país, ¿no? Esto realmente es una gran fortaleza porque nos da sostén a largo plazo de las acciones de eficiencia energética que muchas veces son difíciles de demostrar los efectos y de impulsar, ¿no? Mucho más fácil siempre decimos es inaugurar una planta de generación, no tanto mostrar cuánta energía no se está consumiendo por efecto de eficiencia energética y creo que ahí este reporte de la IEA y todo el trabajo que está haciendo Brasil de evaluación de su plan es súper importante para ayudarnos a todos a avanzar en esta cuantificación de ahorros que tanto trabajo nos da. hoy en día consideramos que bueno que estamos en una nueva etapa de transición energética tenemos esta energía esta matriz eléctrica prácticamente renovable y el desafío que tenemos por delante es avanzar en la descarbonización de usos finales de energía allí la gran apuesta es avanzar a la electrificación del sector transporte que tiene gran sentido en este marco de energía eléctrica renovable y también al desarrollo del hidrógeno verde en el país como decía nosotros las fuentes fósiles son importadas en Uruguay y en realidad el sector transporte es el 74% de la demanda de combustibles en el país por lo cual todo esfuerzo que se haga ahí tiene gran importancia a nivel de los compromisos de cambio climático y por eso estamos con una batería importante de instrumentos específicos en el sector pero bueno no obstante somos conscientes que la electrificación del transporte nos va a llevar su tiempo porque es la incorporación y sustitución de todo el parque de vehículos y por tanto seguimos trabajando impulsando las medidas más clásicas si se quiere de eficiencia energética con bueno el etiquetado vehicular de eficiencia que se acaba de aprobar y que nos va a permitir que bueno que todos los vehículos de combustible que se incorporen por lo menos sean más eficientes que la media del mercado y seguir avanzando por esa línea de medidas más tradicionales combinadas con nuevas apuestas Muchas gracias Carolina que interesante en realidad es muy interesante todo lo que están haciendo y ahí queda la parte de que la energía que no se consume pues no la tienes que generar y el punto muy relevante que también Carmen ya lo comentó y ahora pues finalmente son inversiones o sea optimizas inversiones o son inversiones que no tienes que hacer ahora ya en el corto plazo y son unas inversiones más inteligentes y planeadas de cómo incrementar tu sistema eléctrico y en el aspecto de la electrificación del transporte la verdad es que creo que América Latina hay varios laboratorios ya y por lo tanto habrán muchas experiencias que nos podemos compartir entre todos porque Chile está muy avanzado también con el tema ustedes están haciendo Colombia también México ya metió entonces creo que tenemos mucho material ahorita que nos escucha nuestro jefe Brian tenemos mucho material para más reportes todavía ¿no? y que podamos compartir muchas gracias Caro me voy a mover ahora con José Antonio Urtiaga siempre nos acompaña y la verdad que estamos muy muy honrados de que estés aquí José Antonio el Banco Interamericano de Desarrollo la verdad que tiene una amplia experiencia no solo en el tema energético sino en el tema que estamos hablando hoy de eficiencia energética y uno de los temas que al final Edith tocaba en la presentación era la generación de empleos y los empleos de ahora y empleos del futuro ¿no? entonces en términos de empleo como ya lo vimos en el reporte el BID hizo un estudio muy interesante sobre empleos en Latinoamérica en sectores emergentes entonces esta información es muy relevante porque trae tanto empleos por género de mujeres como el perfil de los puestos de trabajo para el futuro así como el nivel de profesionalización que hay ahorita y que se necesitaría entonces José Antonio si nos puedes compartir un poco más sobre cómo repensar a la eficiencia energética en este ecosistema de sectores emergentes que tanto ha mencionado Carolina como ha mencionado Carmen José Antonio Muchas gracias Ana como siempre un privilegio poder participar con la Agencia Internacional de Energía y en primer lugar felicitar y sobre todo agradecer por el reporte impulsando la eficiencia energética y contribuyendo a la asequibilidad seguridad y empleo me parece que es un reporte magnífico y precisamente una de las contribuciones más destacadas de eficiencia energética y en realidad de todo lo que se llama como industria emergente que incluye energías renovables eficiencia energética hidrógeno verde electromovilidad es muy importante en este estudio destaca por ejemplo que por cada millón de dólares a nivel internacional porque primero se hace una recopilación de información a nivel internacional y luego a través de encuestas aplicadas a empresas asociaciones que se dedican a temas de energías renovables hidrógeno verde eficiencia energética en Bolivia Chile y Uruguay es que se llega a otro resultado específicamente para estos tres países y que reflejan algo de lo que está pasando en América Latina pero en el estudio lo primero que destaca es a nivel internacional por cada millón de dólares se generan entre 11 y 36 empleos en energías limpias en la industria emergente yo recuerdo la semana pasada estuve en un panel en México compartí el panel con Andrew McLean que es un comisionado de la Comisión de Energía de California en Estados Unidos y él decía que la industria de las ESCOS las Energy Service Companies que ofrecen contratos por desempeño para eficiencia energética es del mismo volumen de negocio que las empresas distribuidoras de California y que en total estas ESCOS emplean 400 mil personas entonces esto da una idea de la magnitud ya estamos hablando que una industria que se dedica a eficiencia energética equivale al negocio de las empresas distribuidoras en Canabá y en el reporte se destaca solamente en 2018 se generaron 436 mil empleos en este tema de eficiencia energética en Estados Unidos por cada millón de dólares se han generado 20 empleos ese es otro dato muy importante que refuerza o sea no son estadísticas aisladas hay un análisis sistemático en diferentes lugares del mundo que nos lleva a este tipo de conclusiones es importante señalar que en el caso de América Latina en Bolivia Chile y Uruguay en total y me voy a pasar al tema de inclusión de mujeres en total en generación 27% de la fuerza laboral es femenina en ingeniería es el 23% y en estas industrias emergentes a nivel promedio de estos tres países es de apenas el 14% y ya específicamente en eficiencia energética el promedio para estos tres países 26% de la fuerza ocupada son mujeres el mayor caso destaca Bolivia en eficiencia energética el 55% son mujeres en Chile un 16% y en Uruguay un 35% esto no nos da ni idea que no solamente es empleo sino también inclusión de género que es un tema supremamente importante también yo destacaría que en general a nivel promedio por cada millón de dólares en estos tres países 6 empleos se generan en generación y 20 empleos en industrias emergentes o sea ya superó la generación de empleos las industrias emergentes la generación e insisto esto es resultado de la encuesta directa a una gran con un cuestionario muy bien elaborado con mucha información muy bien sistematizada esta información y da una idea clara de cómo se ha ido superando la industria emergente a la industria de generación de energía lo cual es verdaderamente alentador creo también y estamos trabajando de manera muy importante en el Banco Interamericano de Desarrollo con la división de mercados laborales en diseñar esquemas de formación de recursos humanos porque también en esta encuesta se identificó la necesidad de profesionalizar a los que pretenden incorporarse a este campo de industrias emergentes entonces es muy importante estamos trabajando con instituciones de educación superior en diferentes países y esperamos poder tener ya resultados desarrollo de currícula para niveles de estudios superiores en donde se enfoque ha habido ya avances por supuesto pero se necesita reforzar y yo destacaría también algo muy importante comentaba Edith que uno de los temas importantes son los co-beneficios que no se traten en el reporte pero que efectivamente son muy importantes les platicaba previo a iniciar el panel que estoy en este momento en La Paz Bolivia en la preparación de un proyecto de ciencia energética en el alumbrado público en el reporte de la agencia se plantea por ejemplo como en el caso de México la iluminación LED pasó de ser apenas el 3% en 2012 hasta el 62% en el 2021 y que otro tipo de beneficios tiene el alumbrado público eficiente bueno en estudios realizados por el propio banco por ejemplo en el caso de Chile al implementar el Daylight Saving Time el horario de verano al tener dos horas más de luz natural se han reducido los delitos en un 20% en el caso de México de acuerdo con los datos de la asociación de municipios el cambio de iluminación las mejoras en iluminación han reducido el 7% de delitos graves y hasta el 39% de los robos en general los especialistas coinciden que al utilizar lámparas LED que aumentan significativamente el índice de rendimiento de color la delincuencia se reduce en un 30% es una idea de los co-beneficios otro tema que también le da fortaleza a los proyectos de ciencia energética y solo menciono el caso ejemplo de alumbrado público es que hay una encuesta que se aplica en México por Instituto de Estadística y Geografía en materia de seguridad y también de la problemática más importante que enfrentan los ciudadanos la problemática de lo que más se quejan en México la población mayor de 8 años son de los baches los hoyos en el pavimento y el segundo problema el 62% se queja del alumbrado público tenemos áreas de oportunidad y una contribución importante en esta materia nuevamente muchas gracias por la posibilidad de participar en este en este webinar muchísimas gracias gracias Antonio la verdad que traes varios temas que como todos se interrelacionan porque estamos hablando de programas de reemplazamiento de tecnologías ineficientes y terminamos hablando de la reducción de robos de la de cómo la gente se siente más segura y eso es lo que queremos traer aquí y poder dar más información para que todo el resto no solamente en América Latina por supuesto pero que se vean estos múltiples beneficios de la eficiencia energética de trabajar en ello muchísimas gracias José Antonio bueno pues regreso y doy una pequeña ronda muy rápida con los tres y en el caso de Carmen me gustaría regresar al tema del PE la verdad muy interesante el enfoque que tiene el programa que que muchos de estos recursos que tú ya nos mencionabas cerca de 120 millones de dólares están destinados a la eficiencia energética en viviendas de bajos ingresos cuáles son las principales razones motivadoras detrás de esta asignación de este programa que efectivamente vaya hacia ese sector cuáles han sido también estos principales beneficios que han obtenido en las viviendas en este sector si nos puedes compartir de alguna forma un poco compacto yo sé que es difícil poder hacer sintetizar pero si nos puedes ayudar un poco Carmen gracias de forma sintética si de manera sintética quisiera solo rectificar algo los 120 millones de dólares al año son aplicaciones del programa de eficiencia energética que hay varias tipologías hay varios perfiles digamos de consumidores de bajo ingreso es uno de los perfiles hay otros como residencial educacional comercio y servicios industrias edificios públicos y servicios públicos pero de hecho los consumidores de bajo ingreso son este los gran beneficiarios del programa de eficiencia energética el PE en el programa de eficiencia energética los proyectos para bajo ingreso buscan reducir el uso eficiente de energía en hogares con bajo ingreso como los beneficiarios incluyen consumidores con tarifa social de energía eléctrica el país practica una tarifa social que es una tarifa residencial con descuentos para esos segmentos de bajo ingreso pero también el PE involucra residentes o unidades consumidoras que están ubicadas en comunidades de bajo ingreso entonces tenemos consumidores residenciales de bajo ingreso beneficiados pero también comunidades atendidas como asociaciones filantrópicas de barrios guarderías hospitales escuelas todos ubicados en esas comunidades de bajo ingreso normalmente tienen dificultad en el acceso y el pago de sus cuentas de energía entonces programas como acceso el robo de energía también para reducir la medición del consumo de energía el tema de la delincuencia son realidades fuera equipos desactualizados obsoletos que son una realidad con que conviven estos consumidores de bajo ingreso la destinación de los recursos de bajo ingreso está prevista en general en la propia ley que estableció el PEE y las alteraciones posteriores entonces a partir del año 2005 la ley indicó la preferencia o una destinación mínima para esos recursos de bajo ingreso en 2005 hubo alteraciones en la ley que estableció una destinación de un 50% de los recursos totales del PEE para bajo ingreso tuvimos algunos cambios a lo largo del tiempo en 2010 esa obligación aumentó un 60% en 2015 estableció la obligatoriedad de un mínimo de un 60% podiendo alcanzar hasta el 80% en 2016 se estableció la obligatoriedad mínima pero había un techo máximo de un 80% de esos fondos también para beneficiar también otras clases de consumidores y a lo largo del tiempo también vemos que hay diversidades regionales muy grandes porque el país es muy grande el programa es muy capilarizado ya que abarca todas las 63 distribuidoras de energía eléctrica del país entonces de hecho hay regiones con mucha necesidad y demanda de esas acciones pero hay lugares y municipios incluso estados donde el tema social no es tan urgente y la obligatoriedad legal no se estaba atendiendo incluso porque no había más ese perfil de consumo entonces a partir de 2016 la ley no establece esa exigencia pero las reglamentaciones de ANEL establecieron algunos sistemas de gobernanza y aplicaciones mínimas que continúan beneficiando mucho esa clase consumidora una de las reglamentaciones que están vigentes hoy establece que por lo menos 50% de las inversiones del PE tiene que destinarse a dos clases de consumo con mayor participación en el mercado de energía eléctrica en general las distribuidoras tienen una de las clases que son los consumidores residenciales y incluye los de bajo ingreso ya previendo y asegurando que esos consumidores tengan recursos para inversiones en acciones de eficiencia energética una otra parte del reglamento es que también las distribuidoras tienen autonomía para decidir la aplicación de los 50% restante y se verifica en algunas distribuidoras que que atienden regiones donde las temas sociales son mucho más críticos ellas han dirigido los recursos para esa clase de consumo entonces tenemos estamos beneficiando tanto a las distribuidoras que buscan solucionar problemas comerciales como robos y no pagos y beneficiando a los consumidores con las acciones de eficiencia energética que en general son sustitución de lámparas refrigeradores área condicional además de acciones educativas participación concienciación y buscando que las acciones de eficiencia energética en el recambio de equipos represente también cambios de esos consumidores con una mayor concienciación de su uso el resultado desde 2018 hasta 2020 el bajo ingreso ha sido una de las tipologías que más reciben los fondos o recursos del PE y de hecho tenemos esas evidencias ya en el monitoreo que llevamos a cabo y también los otros estudios que fueron mencionados que están en marcha sobre la evaluación del impacto entonces de hecho una implementación más profundizada permitirá establecer una causalidad y podremos analizar cómo las distribuidoras definen y es una etapa futura para analizar cómo se está el rendimiento de las convocatorias públicas y la participación del PE que también es un mecanismo de elección de procesos de proyectos y analizar cómo las distribuidoras definen y cuáles son las tipologías entonces estamos en esa etapa de análisis entonces podemos decir que es una combinación de reglamentos de gobernanza que promueven el beneficio de consumidores de clase de consumidores más representativos de la sociedad brasileña como también programas estructurales o locales que las cuestiones asociadas también a los negocios de las distribuidores de energía volcados a la atención a sus consumidores y tratando de mantener un nivel de ingresos de sus consumidores entonces vemos en el PE como una solución gana-gana tenemos el ganancia de la eficiencia energética para la sociedad y la ganancia del mercado de energía eléctrica en el país era eso muchas gracias carmen pues ya cada vez nos antojas más leer el reporte que tengan del programa de estas dos décadas de implementación querida Carolina si pudiera también poder preguntarte un poco durante la presentación de Edith habló sobre este programa de alumbrado público que incluso se implementó como en dos ocasiones o dos etapas relacionadas y que nos daba el número de que llegaron a ahorrar hasta un por ciento del consumo eléctrico nacional y aparte según entiendo la cobertura fue casi hasta un 80% de los hogares más de 70% me gustaría mucho si nos pudieras compartir un poco como cuáles fueron los motivantes de implementar este programa la verdad que digo los ahorros lo dicen pero antes de implementarlo los ahorros no eran seguros entonces no sé si tengas un poco de esa información también sabemos que fue un tiempo atrás que fue implementado pero si nos pudieras compartir algo de estos motivantes que hubo detrás del programa te lo agradecemos mucho bien Ana primero que nada capaz que poner un poquito en contexto el plan este fue un plan de recambio de luminaria a nivel de hogares en realidad fue una primera edición en el año 2008 en ese momento como ya comentaba estábamos en esta etapa de definición de la política energética pero también se venía de muchos años sin inversiones importantes en generación entonces el sistema eléctrico estaba muy estresado y se daba también que era un momento de sequía por lo cual teníamos una muy baja hidraulicidad en el país y eso hacía que bueno que estábamos en momento de crisis energética en el cual incluso se tuvo que apelar a planes de ahorro en ese momento en organismos públicos en centros comerciales incluso incentivar en la población la reducción del consumo con esta lógica del ahorro buscando evitar llegar a momentos de necesidad de cortes por suerte no fue necesario implementar cortes de abastecimiento de energía eléctrica con todos estos planes de ahorro que se implementaron pero bueno fue en ese contexto que en el 2008 se planteó desde UTE la empresa eléctrica estatal la implementación de un plan de recambio de lámparas en ese momento era entregar dos lámparas fluorescentes compactas por hogar a cambio de que el usuario el cliente entregara dos lamparitas incandescentes era el momento en el cual estaban empezando a aparecer la tecnología en nuestro mercado era una tecnología nueva que la población desconocía entonces ese fue el esquema que se implementó y si como Edith comentaba los resultados fueron muy buenos alrededor de más del 75% de los hogares hicieron el cambio de las lámparas que se impulsaba y se estimó si esa reducción de demanda de energía en nivel de los hogares y a nivel del país y también el impacto en cuanto a reducción del pico de demanda también esas fueron las evaluaciones que se hicieron en su momento para implementar el plan luego ya en el 2011 2012 se hizo una nueva edición pasaban cinco años de la primera entrega de las lámparas del plan recambio se estimaba que esas lámparas estaban llegando a su vida útil y entonces se hizo en ese caso un plan de entrega ya no un plan de recambio porque tampoco se quería incentivar de que bueno si yo no tengo una lámpara incandescente en mi casa porque era una tecnología las de bajo consumo que había permeado en el mercado no salir no generar que el consumidor saliera a comprar una lamparita para hacer el recambio sino que en ese caso se entregaban las lámparas y también fue muy alta la tasa de adquisición de las lámparas en el plan un poco creo que también es importante que el plan en esto de los co-beneficios de alguna forma de la eficiencia energética en ese momento el plan a todas luces 2008 como decía con una nueva tecnología en el mercado también nos ayudó a sensibilizar mucho a la población fue una gran campaña a nivel nacional en el cual también se sensibilizaba en el uso eficiente de la energía en el conocimiento de la tecnología y en paralelo justo desde el ministerio estábamos trabajando en la normativa técnica y en la reglamentación del etiquetado de las lámparas de bajo consumo entonces bueno realmente que fue como todo redondito en ese momento si bien el contexto en el cual se daba no era positivo digamos pero bueno justo coincidió estas cosas y la verdad que es algo que hemos seguido impulsando este tipo de análisis de costo-beneficio asociado a los distintos instrumentos de eficiencia energética que diseñamos e impulsamos recientemente como comentaba este año se aprobó la reglamentación del etiquetado de vehículos livianos está en consulta pública el etiquetado de lámparas LED y en ambos casos se ha hecho en base bueno se ha recopilado información del mercado de los importadores son equipos que son importados en Uruguay y haciendo bueno la evaluación de cuál va a ser el impacto a nivel de el mercado a nivel de los precios de las tecnologías y el impacto de reducción de consumo tanto a nivel de usuario final como a nivel de país creo que eso es una buena práctica que nos ayuda a dar sustento a las políticas que estamos implementando y que tal que lo hacemos no solo para los etiquetados sino para otros programas de impulso a la inversión de eficiencia energética en el cual tratamos de buscar de que siempre haya una contraparte del usuario para que se apropie del proyecto que está implementando de los beneficios que va generando y de esa forma también dinamizar la inversión privada asociada a eficiencia energética como decía José y empezar a promover el mercado vinculado a esta temática Claro, claro muchísimas gracias muchas gracias Carolina y me quedo más bien como que generalmente en estos momentos de crisis es cuando nos hace también en pensar de formas diferentes que se pueden hacer las cosas de formas diferentes y pues es lamentable que en esos momentos es cuando lo hacemos pero avanzamos un recordatorio nada más a la audiencia vamos a hacer una pregunta más para José Antonio y si quieren vamos a entrar a una breve sesión de preguntas y respuestas la verdad que el tiempo ya se nos ha ido bastante pero si quieren ir dejando sus preguntas adelante en el chat y mientras paso entonces con una pregunta a José Antonio José Antonio bueno creo que estamos hablando de varios temas aquí y me gusta porque cuando son tus intervenciones creo que ya vamos cerrando todo esta mezcla pero un tema que sin duda ahorita la agencia y con las comisiones que hemos organizado dentro de la agencia es la parte de efectivamente que estas transiciones energéticas estén centradas en la gente tal no que la en este caso la eficiencia energética solamente sea para un sector sino que sea para todos y que no dejemos a nadie atrás entonces sabemos que tienen bastante experiencia y tú has tenido bastante experiencia en estos programas de recambio de aparatos ineficientes pero no nada más es el programa per se la fórmula no la podemos aprender la implementamos pero es cómo hacemos para que efectivamente los programas de eficiencia energética lo que haga es de una oportunidad de crecimiento y de confort a la gente es decir que efectivamente porque tengamos un programa que cambie equipos ineficientes tengamos normas lo que haga es que la gente no cueste más caro el equipo sino que lo abaratemos y entonces haya más acceso y más modernización tal vez en nuestros hogares con equipos que ayudan al confort sabemos que una de las grandes experiencias que tuviste también fue en México que es lo que no deben de dejar a un lado para asegurar estos beneficios sociales que van a un lado a consumir menos energía a tener menos inversiones en la red de transmisión y demás ¿cómo le hacen? ¿qué das de consejos? Muchas gracias Ana me parece a mí que las intervenciones gubernamentales en eficiencia energética se justifican para atender carencias del mercado la intención es transformar el mercado de equipos servicios y financiamiento y para la transformación tener equipos eficientes es fundamental no es suficiente como bien lo dice Carmen si no viene acompañado de concientización de conquistar los equipos pero es necesario entonces la normalización es fundamental ahora ¿cómo lograr que la normalización de los equipos realmente conduzcan a que esos equipos se compren? porque generalmente los equipos más eficientes inicialmente tienen un precio mayor yo pondría dos ejemplos muy rápidos uno que fue el primer programa a gran escala que se hizo en México aunque no fue para el sector residencial fue para el sector industrial a finales de los 90 fue un programa para incentivar la venta de motores eléctricos de alta eficiencia antes de empezar el programa del total de motores que se vendían en México menos del 3% eran de alta eficiencia y había un círculo vicioso las empresas no compraban porque no les ofrecían esos equipos y los fabricantes distribuidores no los vendían porque nadie se los demandaba entonces con un préstamo del banco se hizo un programa en donde se incentivó se dio un descuento en el precio del equipo y después de 4 años el 100% de los equipos que se vendían en México eran de alta eficiencia y para evitar un regreso del mercado se estableció la norma de eficiencia energética para motores un segundo ejemplo muy claro fue al revés se puso en vigor la norma de iluminación general que implicaba el dejar de utilizar lámparas incandescentes para utilizar lámparas más eficientes en ese momento lámparas fluorescentes compactas la diferencia en el precio de la lámpara incandescente con adhesión a lámparas fluorescentes compactas cuando no había un mercado grande de lámparas fluorescentes compactas era de 4 veces la población de bajos ingresos no podía realmente hacer ese cambio entonces lo que se hizo fue un programa en la que se entregó de manera gratuita 83 millones de lámparas y eso fue un buen negocio para el gobierno porque la recuperación fue por la reducción en el subsidio y un tercer programa fue el de sustitución de equipos electrodomésticos refrigerador diario acondicionado y ahí lo que se estableció fue un programa que permitió dar un financiamiento a familias que no tenían acceso a financiamiento comercial o cuando lo tenían era a condiciones verdaderamente agiotistas por llamarlo menos entonces se hizo una línea de descuento de títulos de créditos se creó una garantía líquida para recuperar lo no pagado por el usuario y además se utilizó la facturación eléctrica para el cobro de los equipos en función del ahorro el ahorro permitía pagar el financiamiento y con eso se logró que la gente de bajos recursos de bajos ingresos pudiera tener acceso a un equipo nuevo y entonces estos programas lo que permiten es agrandar incrementar el mercado de los equipos de alta eficiencia y por economías de escala esto se traduce en un menor precio y por eso lo que presentaba de digital principio no obstante que el equipamiento de las viviendas en México ha crecido de manera muy importante la facturación eléctrica promedio y el consumo eléctrico promedio se ha reducido porque se tiene acceso a equipos más eficientes a precios más adecuados y entonces este es el fenómeno que se genera gracias Ana muchas gracias José Antonio bueno ya llevamos la mitad del segundo reporte que vamos a hacer o sea ya vamos avanzando más y más información le agradezco muchísimo a los tres y si puedo abusar de su tiempo podemos pasar muy brevemente tengo algunas preguntas que han hecho de la audiencia me gustaría hacerlas no están dirigidas a nadie en específico entonces si alguien de ustedes tres quisiera comentar pues adelante pide la palabra y aquí hay una que es muy interesante porque siempre se hace dice aquí creen que al tener una tarifa de electricidad más baja para los hogares de bajos ingresos puede incentivar a un mayor consumo de electricidad esto no sería un arma de doble filo ¿alguien quiere comentar sobre esto? ¿puedo comentar Ana? ¿puedo comentar Ana? Sí Carmen por favor Sí quisiera agradecerle la pregunta porque fue de alguna manera relacionada con el comentario que yo hice en nuestros consumidores clasificados de bajo ingreso en el programa de eficiencia energética quisiera aclarar cómo es esa tarifa social que de manera rápida es una tarifa social que beneficia a los consumidores de bajo ingreso la tarifa social que se llama TSE en Brasil fue establecida por una institución legal una ley del año 2012 que otorga descuentos a los consumidores clasificados como de bajo ingreso para clasificarse como bajo ingreso en ese descuento es necesario cumplir con algunos requisitos incluso un registro del consumidor en el registro catástrofe único entonces la tarifa de bajo ingreso es parte de una política pública del gobierno brasileño que involucra no solo la parte de energía eléctrica pero otros programas sociales como educación beneficios de ingreso complementario que están relacionados con ese catástrofe o registro único nacional de planes de prestación continuada de asistencia social pero la tarifa social brasileña está construida de manera que no haya ese desincentivo al consumo es una tarifa con descuentos regresivos entonces si aumenta el consumo hay un porcentaje menor de descuento evitando ese efecto indeseable de de energía entonces pero más informaciones se puede obtener en el sitio de la agencia nacional de energía eléctrica la tarifa social de energía eléctrica estamos muchas gracias Carmen a ver José Antonio creo había levantado la mano adelante yo creo que en el reporte de la agencia es muy claro cuando establece que del 7 al 9% de los ingresos en América Latina de los ingresos de las familias destinan al pago de la energía y en los hogares más pobres llega a ser un 24% es decir si debe haber políticas que propicien que haya una mayor asequibilidad a los servicios que entran los equipos eléctricos pero me parece que la fórmula no es bajando tarifas la fórmula y aquí quedó evidenciado es a través de acciones de eficiencia energética es la forma más efectiva de hacerlo y la forma más costo efectiva de mitigar el cambio climático entre otros beneficios que hemos comentado gracias José Antonio Caro Carolina complementando perfectamente en el caso de Uruguay se han dado esquemas de descuentos comerciales para poblaciones de bajos recursos en los cuales lo que se busca es dar condiciones para que estas familias accedan en condiciones de seguridad y regular al servicio eléctrico promoviendo la regularización de los consumos y entonces es una estrategia que busca que complementa distintas cosas es algunos descuentos comerciales con una lógica de tarifas crecientes en función del consumo buscando que sí que sean consumos adecuados pero también acompañando con incorporación de tecnologías eficientes y también sensibilización en cuanto a cómo se usa la energía en el hogar que es otra de las patas claves para asegurar el uso eficiente y que pueda luego a fin de mes hacer frente a esa tarifa eléctrica Muchas gracias Aquí tengo otra pregunta pero si es específica más bien para Brian para la agencia que en el tema de eficiencia energética ¿cuáles son los siguientes pasos con temas sociales? No sé si nos puede dar un breve comentario sobre esto Brian Gracias Muchas gracias Ha sido un gusto escuchar todas estas intervenciones Como dije creo que hay mucha investigación nueva que está surgiendo y a partir de lo que estamos escuchando el día de hoy los nuevos datos y todo esto pero en particular como los programas de eficiencia energética están apoyando a todas estas personas de diferentes maneras haciendo más asequible la energía promoviendo los empleos haciendo la vida más cómoda entonces con todos estos datos queremos enfocarnos no solamente para mostrar los beneficios sino también para apoyar a los gobiernos a entender cuáles son las características del diseño que requieren las nuevas políticas para maximizar los beneficios y también garantizar la distribución así que espero que esta conversación de hoy nos permita aprender de todas estas maravillosas historias de cómo los gobiernos pueden maximizar los beneficios para las personas que lo requieren más dentro de los diseños de las políticas energéticas y eso es algo que vamos a continuar y también bueno creo que va a ser una de las partes más importantes de las pláticas próximas en las conferencias globales de eficiencia energética que va a suceder en Francia en junio así que los colegas van a poder encontrar más información de esta conferencia en nuestro portal y vamos a estar comentando sus temas con más detalle muchas gracias Ana muchas gracias Brian bueno creo que el tiempo de verdad ahora sí ya se nos acabó pero a mí me gustaría nada más cerrar si pudiéramos terminar este increíble y muy sabroso panel de discusión que hemos tenido el día de hoy con una palabra que nos pudieran regalar cada uno de ustedes de cuál es el mensaje más importante de hoy que cada uno de ustedes se lleva o que quisiera dar a la audiencia en una palabra o dos si cada uno de ustedes nos pudiera ayudar por favor Carmen podemos empezar contigo podemos sí claro sí podemos creo que la palabra clave es de hecho aceptabilidad este darle acceso a todos considerando las diversidades y capacidades y con gobernabilidad creo que es eso muchas gracias Carmen Carolina claro capaz que podría ser oportunidades como la eficiencia energética nos permite generar muchas oportunidades en cuanto a accesibilidad pero también en cuanto a desarrollo sostenible en términos generales y generación de empleo digamos todos los co-beneficios que están asociados a eficiencia y cómo convertir en oportunidades esos desafíos que a veces tenemos por delante muy bien oportunidades excelente José Antonio resultados me parece muy claro cómo en el informe de la agencia se presentan resultados y cómo esos resultados realmente convienen cómo se ha podido pasar de las buenas intenciones a las buenas inversiones y mejores resultados me gustó buenas intenciones y buenas inversiones pues muchísimas gracias a todos le devuelvo la palabra Edith solamente para que dé como los últimos mensajes de dónde estará estuvieron preguntando si vamos a grabar la sesión claro que sí pero dejo que Edith les agradezco mucho a los tres Carmen, Carolina José Antonio por allá Brian y Edith y a toda la audiencia que ha estado con nosotros Edith te regreso la palabra gracias a todos gracias a Ana y a todos los que se quedaron vemos que prácticamente tenemos a todos a pesar de habernos pasado casi 10 minutos pero creo que las palabras finales sería acceso resultados son muy buenas y aquí agregaría que este reporte no pretende ser el final es un proceso para el reporte todavía falta mucho diálogo y pretendemos que esto continúa así que como Brian dijo vamos a seguir trabajando en estos temas y también en la región conforme trabajemos en la publicación de estos reportes especializados así que vamos a seguir en contacto y bueno quiero agradecer a todos por sus comentarios por su participación a nuestros oradores y les deseamos un maravilloso resto de su día gracias 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 por ver el video.